Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Te estoy mirando hace rato Y mami tenés otra cosa Tú eres otra cosa Branda hasta y ponte rabiosa Y sin pensarlo mi esposa El momento se goza Te rosa toda una diosa Qué poderosa Cenicienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se vicinienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me tienta Como un vaso de menta ¡Santa! Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Seguis sin movimiento Suelta Y tu perfume combina con el viento Que rico huele Oye Chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir mi cuerpo Es el momento Es el momento De venir a mí No pierdas mi tiempo Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía Tienes un cuerpo brutal Seguis sin movimiento Seguis sin movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rico huele Me desespero Me desespero Quisiera sentir Quisiera sentir Llegaron los líderes Llegaron los líderes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!